Se empiezan a ver en el norte de Puerto Rico los primeros resultados de los trabajos para restablecer poco a poco el servicio eléctrico en la isla, que sufrió un apagón general por el huracán Fiona. Tanto la empresa Luma Energy, encargada de la transmisión y distribución de la electricidad, como el gobernador puertorriqueño Pedro Pierluisi, ya advirtieron que el restablecimiento total de la red puede tardar días. También se restauró el servicio eléctrico en el centro comprensivo de cáncer de la Universidad de Puerto Rico en San Juan y en el hospital centro médico que eran prioritarios, indicó Luma. Según el portal de la compañía, están sin luz más de un millón de clientes, de un total de 1,4 millones, y según la web estadounidense Power Otech, indica que 1,3 millones de abonados siguen a oscuras. Aunque el ojo del huracán Fiona sigue alejándose de Puerto Rico, las bandas de lluvia persisten y se espera que las fuertes precipitaciones continúen durante la mitad de esta jornada, dejando hasta 10 pulgadas, es decir, 25 centímetros en el sur. Las inundaciones han forzado la evacuación de cientos de residentes de varios municipios del norte, centro y sur de Puerto Rico, como Toa Baja y Calle. Varios ríos se han desbordado en distintas regiones de la isla, donde decenas de carreteras están dañadas e incluso intransitables y ha colapsado algún puente.